Los empresarios creen que arriba no hay una supervisión divina, arriba hay un aporte celestial, tú lo sabes muy bien, y arriba hay un acusador, entonces tenemos que portarnos bien, porque quizás por ahorrarme, qué sé yo, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares, eso no va a cambiar la vida. Quizás yo digo, ok, soy el gran empresario, el gran negociador, y me ahorré 20 mil, pero quizás esos 20 mil dólares se va a convertir en una dificultad para mis hijos en 20 años, porque yo me porté mal con 20 empleados, y esos 20 empleados le van a orar a Dios y le van a pedir a Dios que haga justicia, cuando yo quizás pueda haber llegado a un mejor acuerdo con ellos. Entonces, te cuento, en resumidas cuentas, dentro de mi campo, lo que yo creo que el empresario hoy en día olvida. Tenemos que ser conscientes que hay un Dios que todo lo ve. Hoy en día, Dios no nos ha castigado, porque yo creo que un castigo hubiese sido mucho más severo. Esto para mí es una mini sentencia del cielo. Ok, esto es un raspadito, esto es como una bofetada. Quiero ver cambios en el interior del hombre. No voy a retirar. Mira, también te digo que siempre pienso en que, bueno, esto es divino. Mira, hoy en día los niños. ¿Por qué los niños se enferman y se recuperan rápido? ¿Por qué las personas que son padres de niños de 5, 8 años, que en promedio tienen 35, 40 años, por qué no se mueren la mayoría de ellos? ¿Por qué se mueren las personas mayores, como fue tu mamá? Y me atrevo a pensar, yo no soy Dios, pero Dios nos está pidiendo a esta generación, como la tuya, como la mía, en que aprendamos esta lección, para que le demos un aprendizaje, le enseñemos a nuestros hijos a que crezcan con ética y moral. Porque sin ética y moral, la Biblia no entra. Sin ética y moral, nadie va a aprender lo que es un Dios de justicia.